Día lunes, día de mesa de análisis aquí en Tele 13 Noches, saludamos a los profesores Tomás Duval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás Tomás? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. De la Universidad Central Axel Calliz. Y tú en fluye.com que sacó encuestas. Por supuesto, por supuesto que siempre lo mencionamos, aunque las encuestas nos llegan a veces un poquito más tarde. Bueno, qué privilegio, profesor, que aprendimos la noche del 19 de octubre, no, el 18 de octubre. Oye, entramos en terreno con este acuerdo que empieza a tener, bueno, se aprueba en la comisión, pero que ya comienza a vislumbrar algunas dificultades. Por ejemplo, la paridad. Axel, ¿cómo ves eso? A ver, yo creo que lo más importante, la paridad para mí. Y obviamente que es complejo, porque si lo dice un hombre van a decir, es, ya me muere, un gran valor, pero que a veces matemáticamente no va a calzar, sobre todo en un Chile tan desigual desde el punto de vista de la concentración del elector y de la estructura que hay. Tenemos regiones binominales, tenemos regiones con tres, regiones con cinco, donde no necesariamente va a cuadrar el, llamémosle, el 25 mujeres y 25 hombres. Ese es el punto. Ya sucedió en la convención constitucional que no cuadraron, de hecho, quedaron una diferencia de dos o tres. Y eso es porque no son perfectos las circunscripciones. Entonces, acá lo que hay que preservar no es meter la mano en la una, es que tú no puedes cambiar la una. Y por lo tanto, tú puedes llegar hasta la lista, pero no puedes cambiar de lista por un ajuste global nacional, en términos de equiparar hombre y mujer. Es lo que yo creo. ¿Y eso está complicando las conversaciones, Tomás? Sí, eso complica las conversaciones. No solamente eso, sino también la fecha. Veo que también hay discusiones en las fechas en las cuales se realiza el proceso. Son muy acotados ya los plazos. Mayo parece ser la última semana de mayo, no el 14, porque el 14 es el Día de la Madre, después viene el 21. Bueno, estamos hablando del 28. Está mi cumpleaños entre medio. Exactamente. Y en diciembre hay solo un fin de semana, que es el 17 antes de Navidad y posterior al 8 de diciembre. Entonces, la verdad es que el calendario está muy ajustado y vamos a ver cuáles van a ser las indicaciones que aquí van a introducir algunos partidos. Desde partidas ya han dicho que lo que está fuera del acuerdo no se va a discutir. Pero aquí hay cuestiones también de fondo, porque yo veo, por ejemplo, un tema que no se ha visto. A mí me parece que 10 años de experiencia, por ejemplo, para los expertos, eso deja gran parte de las actuales coaliciones oficialistas muy fuera de su timing. Es decir, el presidente de la República no podría estar en la comisión de expertos y es presidente de la República. Entonces, yo creo que también ahí hay cuestiones que uno a lo mejor podría afinar, porque eso es demasiado restrictivo para una coalición política. A mí el tema de la experiencia es muy importante, porque es propio de los países desarrollados del norte, que la experiencia se reconoce tanto como los grados académicos en muchas oportunidades, en muchas universidades de partida. Pero acá es grados académicos más experiencia, 10 años. Entonces, claro, hay un problema ahí que son o tú pides 10 años de experiencias o pides una serie de requisitos académicos. Pero pedir las dos cosas deja fuera a mucha gente. Quería decir algo con respecto a la fecha de... Pero en ese mismo punto, yo creo que también la Prodignidad tiene una dificultad en esta elección, porque sus cuadros están preferentemente en el gobierno y no tiene ese despliegue territorial de los otros partidos. Entonces, yo creo que esta es una elección, como es el Senado territorial, va a tener dificultad en buscar candidatos. Candidatos siempre en los partidos hay, pero candidatos con opciones de ganar. Claro, y sobre todo, perdona, y sobre lo que decía Tomás de la fecha del plebiscito salida o ratificatorio, porque se hablaba de, no, lo hacemos en enero. Claro, tú no puedes obligar a la gente en enero, que es un mes de vacaciones, a ir a votar, creo yo. Es distinto aplicar obligatoriedad, llamémosle, dentro del año obrable, en diciembre, ahí sí, pero a partir del primero de enero mucha gente se toma vacaciones y decirle, señor, usted no puede tomarse vacaciones porque tiene que ir a votar, es ya empezar a generar una ánima adversión por el voto obligatorio. Total. Ahora, ¿y cómo ven las tensiones que se están dando al interior de los bloques, hoy día trascendida dentro del comité político? Sabemos que el Partido Comunista no está cómodo con lo que se logró también Comunes, versus un gobierno que sabe que si se empiezan a desmarcar y empiezan las indicaciones, el cuadro se le va a desordenar. Sí, yo concuerdo en eso. Yo creo que los partidos, al final del oficialismo, a pesar de sus declaraciones, van a respetar el acuerdo. Yo creo que no pueden no respetarlo porque dejarían en muy mal pie al gobierno y el futuro que viene. Por de pronto, este gobierno va a tener elecciones en todos los años, por lo tanto, es una cuestión todavía mucho más compleja que resolver. A ver, me parece a mí que ya está dado el acuerdo, el presidente lo respaldó, y que los partidos hoy día cambian el acuerdo, me parece algo que es poco probable, por decir, casi imposible. Está bien, yo entiendo que han habido discrepancia y la hacen público, pero al final del día yo creo que se van a alinear en lo que está en los marcos del acuerdo y discutir algunas cuestiones menores dentro de ese acuerdo. Ahora, pero dignidad ve con preocupación que empieza a crecer hacia su izquierda, digamos, hacia el mundo de Charf, de Javi también, este descontento respecto a lo que se logró con un acuerdo que ellos consideran absolutamente insuficiente. Es que gobernar es eso. O sea, no se puede... hay desgaste. Ejercer el poder es desgastante porque implica renuncios, implica tomar responsabilidad y decisiones difíciles. Entonces aquí no es chicho o chancho, o se está dentro o se está afuera. Acá a mí me da la impresión de que el gobierno o el oficialismo ha insinuado que existiría una especie de comisión unificadora de criterios para la indicación. A mí me parece que ese filtro es sano porque la creatividad es para cualquier cosa. O sea, y sobre todo diputados que son debutantes en la Cámara, que se ponen nerviosos y que quieren a toda costa hacer guiño a sus públicos. Entonces en un año electoral es muy importante, porque este va a ser un año electoral el 2023, pero el 2024 también va a ser... Todos los años van a ser electorales. Es lo insólito de este gobierno. Todos los años de elección. Exactamente, que es algo inédito. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener algunos diputados o diputadas comunistas que van a tratar de ponerse, como le decía, creativos y empezar a hacer indicaciones para la galería, como se dice, tribunero. Y ahí es donde el gobierno, o este filtro, que yo creo que va a existir, tiene que poner orden. Ahora, ¿y en la oposición? Porque hoy día también nuestra propia entrevistada, Luz Eves Berger, ponía un paralea a algunos senadores de la oposición, a Galilea y otros. Sí, me parece que también hay... Bueno, el Partido Republicano ya anunció una notable cantidad de indicaciones. 14 y un plebiscito, según el Senado. Me parece que esas no van a tener acogida, pero también va a haber ahí una tensión. Y por otra parte, también hemos conocido que el expresidente Piñera mandó un extenso listado de posibles candidatos a los partidos políticos. Lo cual me parece insólito, me parece insólito, porque son los partidos políticos los que ven representar a la ciudadanía y buscar quiénes son los mejores candidatos. Ahora, me parece insólito esa pretensión, pero está en su derecho de hacerlo. ¿Le dan acercado a los partidos? Yo lo veo complejo en esa materia. O sea, perdona, y sobre todo con que yo creo que lo que iba a ser un trámite puede transformarse en algo cuesta arriba en la elección de los expertos, porque acerca al SAR, la Cámara de Diputados, yo he hecho varias simulaciones, voy a presentar una la próxima semana acá en Canal 3, el 2 de enero, porque hay unas simulaciones que son matemáticas, pero están las simulaciones políticas, que es lo que hace la matemática con la negociación. ¿El resultado del Consejo? Claro, y en el fondo lo que está pasando es que se están cruzando algunos negocios del Senado a la Cámara y de la Cámara al Senado. Y ahí... Eso complica cualquier violencia. Y eso, profesor, se lo digo que eso sí que viene oscuro. Vamos a estar realizando esa proyección el próximo martes, Tomás, Axel. El lunes, Tele 13, lunes 2. Ah, y nosotros después. Sí, pues la podemos repetir el martes si quieren. Le podemos volver, ¿ah? Buenas noches.